Este regreso a clases es muy especial Nos recuerda que la amistad es esa fuerza que nos mantuvo unidos La amistad es el ingrediente que le da magia a este regreso a clases Ven a Lumen A imaginar A reencontrarte A compartir A sorprenderte A asombrarte A iniciar una nueva etapa juntos Ven a Lumen y compartamos juntos la magia de este regreso a clases